Cactan en Estambul a un verdadero fanático jugando Pokémon GO la fiebre por jugar a Pokémon a llegar demasiado lejos la famosa serie infantil de los noventas ha tenido su segundo aire con todos aquellos que se quedaron con ganas de jugar más al videojuego en el que consumieron sus vidas infantiles con la llegada de Pokémon GO. Este videojuego de dispositivos móviles tiró las AppStores a nivel mundial cuando se lanzó esta semana. De hecho en México estuvo disponible y ya no lo está dado que se cayeron los servidores a nivel mundial. Esto ha llevado a millones de memes en redes, e incluso de lugares insólitos en donde se han encontrado Pokémones. La fotografía viral más reciente viene desde Estambul, donde se captó a un fanático vestido de Ash, el protagonista de las caricaturas, caminando por la ciudad atrapando Pokémon.